Welcome sales del mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo tras 10 meses, creo que subí el último, sí, es posible que fuera hace 10 meses, bien, vengo a presentaros un proyecto, ¿vale? que pregunté en Twitter, que me pareció que os podría interesar y es que sé que a muchos os gustan lo que son los save files, ¿de acuerdo? Yo he intentado hacer muchos, muchos y solo creo que llegué a terminar uno, que fue el de Grimmelbrook, entonces el motivo de eso es que, claro, para hacer un save file tienes que hacer 40 solares del tirón y yo no tengo ese tiempo, no tengo ese tiempo para grabar los vídeos de todos los solares y toda esa cosa, entonces pues dije vamos a hacer un save file interactivo que sea progresivo, lo cual significa que si vais a la descripción ahora mismo tendréis el save file definitivo versión 1 de Kai, ¿vale? que son, os lo voy a enseñar, ¿vale? nos vamos aquí por ejemplo a Willow Creek y veis que en sí el mundo es tal cual como cuando viene predeterminado, ¿vale? Pero si nos vamos fijando vemos que este solar ya está hecho por mí y los personajes también, este también está hecho por mí, este también, ¿vale? Entonces la cosa será esa, de que cada par de meses o cada vez que yo haga bastantes solares del tirón os colgaré un vídeo haciendo un tour de los nuevos solares que tenemos en el mundo y lo podréis descargar para vuestras partidas, no sé, me parece que así es una forma de que tengáis los solares ya todos colocados siguiendo una temática que yo pueda ir haciendo poco a poco a mi ritmo y si alguna semana hago más, pues hago más y si alguna semana no hago, pues no pasa nada y pues lo vayamos haciendo poco a poco, entonces os voy a presentar un poco los solares que tenemos ahora mismo lo he dicho, abajo tendréis un link para mi blog donde ahí estarán todos los solares para descargar tenemos esto de aquí, es una casa muy bonita que os la voy a enseñar es la casa que un poco me hizo tener la idea de hacer este save file interactivo para que, no sé, poco a poco lo pudiéramos ir actualizando en lugar de tener un save file para cada mundo, vale, o que tuvieseis que descargar las casas y así pues vamos a tener uno en general para todos los mundos con varios solares creo que en total tenemos unos 26 solares, vale, que he hecho en esta ocasión que son solares que he estado revisando de los últimos que he hecho que yo he considerado que estaban lo suficientemente bien para introducirlos en este, digamos, en esta partida bien esta es una casa de ejemplo, no os las enseñaré todas, vale, pero esta la hice la semana pasada es así, no sé, de inspiración de Nueva Orleans, lo busqué, es de una familia muy bonita tienen todas las familias las historias que las he montado y así me permite también un poco, no sé, buscarles alguna historia, algunas características este es su salón, como veis es una casa para niños esta es la zona del baño esta es la zona de aquí de infantes que viene con una cuna, así, un poco así de acuerdo bien en general para que usáis a la idea son solares que no son los típicos grandes, grandes que yo suelo hacer de acuerdo, pero que encuentro que para vosotros que quizás os gusta más el gameplay o así os irán quizás mejor para vuestro día a día ay, sí, estoy muy así, vale es que ya he perdido un poco lo que es la práctica de grabar vídeos pero bueno, tenemos esta casa de aquí, vale veis la familia por ejemplo, aquí tenéis su historia de acuerdo esta es la que iba aquí aquí hemos hecho un teatro que nos lo enseñaré esta, si lo queréis ver, está por Twitter y luego aquí tenemos la casa de los pancakes entonces, podéis ver que aquí pone pancakes y pone in vale eso significa que esta casa no está del todo terminada que será una casa que para la siguiente versión ya estará terminada seguramente si de aquí una semana o así entráis a la galería allí la podréis encontrar y la podréis descargar sin ningún problema pero a fecha de hoy que yo estoy grabando esto aún no se ha podido terminar en Oasis Spring aún no hay nada porque como podéis ver me estoy preparando por si finalmente el pack ese que salió de estilo marroquí existe, vale entonces aquí haremos la Alhambra que seguramente para la siguiente versión será la gran expansión que haya en este barrio tengo muy buenas ideas vale hay barrios que seguramente no tocaré nunca porque Magnolia Promenade creo que no lo juega ni Dios y Newcrest tampoco Windenburg últimamente estoy muy cansada de ese mundo vale pero por ejemplo Stranger Bees seguramente será algo que haga solares pronto de Sulani también Grimelbrook es el único mundo que ya está completamente rehecho solo me faltan para la siguiente versión ya pondré las familias y haré el mundo mágico que es lo único que me quedaba pero veis que ya tiene todas las casas reformadas Bridgester también tiene algunos solares también así ya hechos vale veis un poco para que os hagáis a la idea a lo que me refiero que quizás el 30% de los solares de este mundo ya los he hecho yo y a Green Harbor nos encontramos en lo mismo tenemos aquí aquí tenemos estas casas aquí otro intentaré solucionarlo no sé por qué me sale así y esto por aquí básicamente es un safe file que yo voy a ir haciendo cuando me dé la gana que no os puedo prometer como evolucionar que no os puedo decir de aquí una semana tendréis otra versión o de aquí dos meses tendréis porque yo no sé nunca si voy a tener la inspiración o no voy a tenerla pero el 80% de los solares con los que vaya trabajando de acuerdo pues van a ser aquí por ejemplo aquí veis no sé he querido dejar los solares incompletos para que vosotros veáis un poco también el proceso que yo voy siguiendo y la idea que yo tengo para esa zona de cómo quiero que quede esto si me decís pues no me ha gustado no me gusta la idea que has tenido aquí pues yo borro el solar y lo hago de acuerdo no sé no sé si me habéis entendido pero bueno os voy a enseñar este solar que me siento muy feliz con este pero es un poco la idea de esto vale sé que os debo explicaciones de por qué desaparecí vale de por qué no he tocado el juego en creo que estuve ocho meses sin siquiera abrir el juego vale pero simplemente la versión deprisa de decirlo es que estaba muy quemada estaba quemadísima no donde antes tenía un juego que me gustaba empecé a notarlo como un estrés vale y es por eso y en lugar de obligarme a hacer construcciones de obligarme a grabar los vídeos de obligarme a editarlos que a veces quizás no me apetecía en lugar de cómo estar construyendo yo quería algo que me relajara como por ejemplo este solar algo donde yo pudiera ir parando todo el rato pudiera ir mirando detalles en la vida real para saber que quería presentar vale y así un poco pues sacar este solar yo le llamo de estilo Gimli porque la verdad es que me encanta vale no sé si os parece una buena idea si le daréis apoyo si os gustará o no sé pero seguramente iré subiendo quizás no haga vídeos siempre vale pero no sé es un poco la sensación mientras vamos paseando de no tener que estar esforzándome en estar grabando todos los días donde antes quizás me pasaba no sé en años siete horas sentada al ordenador al día que no era bueno ni para mi salud física ni para mi salud mental necesitaba un poco hacer el parón que hice pero bueno no sé quizás algún día me anime a contaros más más cosas que pasaron por mi mente pero bueno esto es un poco lo que os quería presentar el save file lo tendréis en mi blog de acuerdo allí podréis cotillear todos los solares que he ido subiendo algunos están en la galería la mayoría pero otros son algunos que he encontrado yo de casualidad mirando mirando el juego partidas antiguas vale pero bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo vale si os gusta si jugáis a esta partida bueno a este save file decidmelo abajo en los comentarios porque la verdad me llenaría de orgullo y satisfacción que os guste esta idea no sé y a ver si dentro de un mes o así nos vemos otra vez pero bueno preciosos lo dicho nos vemos en un siguiente vídeo espero chao chau chau